todo fue creado con el poder de la palabra de Dios la tierra no fue creada al azar sin propósito la tierra no fue creada por medio de una explosión la tierra nos habla de un orden de un propósito tuvo que haber un ser pensante, razonante que acomodó cada cosa en un lugar con un propósito así como el hombre querido amigo ha creado edificios, computadoras, carros y hay un orden para que funcione un vehículo las llantas, el motor del vehículo todo nos indica que tiene que haber un orden para que funcione algo sin orden no funciona de la misma manera el mundo que nos rodea el universo hay un orden hay matemáticas hay diseño en el universo hay cosas que nos indican que tiene que haber un diseñador, un arquitecto alguien que pensó y ordenó todas las cosas no fue creada por una explosión como dicen los universitarios que hubo una explosión y que automáticamente se acomodó todo perfectamente ordenando cuando una explosión piensa, razona y ordena pregúntale a la gente que está en guerra que reciben explosiones a ver si las cosas se mejoran el ser pensante ha llegado a pensar tiene que haber un Dios porque de la nada nada sucede porque todo efecto tiene una causa y la tierra demanda un causante todo fue creado por Dios por un ser pensante inteligente todo poderoso con un propósito y el hombre también dice la Biblia dijo Dios hagamos al hombre diferente a los demás animales a nuestra imagen es semejanza así es que el hombre fue creado a imagen de Dios a semejanza de Dios todo fue creado por Dios el hombre es una creación especial de Dios cuando Dios creó las cosas simplemente habló y fueron creadas pero cuando Dios hizo al hombre lo hizo del polvo de la tierra no fue simplemente su palabra lo hizo de una forma especial diferente lo hizo del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente lo hizo de una manera diferente hay diferencia entre el hombre y los animales el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios los animales no los animales no el hombre recibió la vida de parte de Dios de una forma directa y los animales no ahora hablemos acerca de cuál es cuál es la imagen de Dios en el hombre cuál es esa imagen la imagen de Dios en el hombre es importante entender que la palabra imagen no siempre tiene que ver con algo tangible visible una imagen no siempre tiene que ver con una escultura una fotografía también tiene que ver con la imaginación del hombre lo que nos imaginamos lo que pensamos también tiene que ver con parecido una imagen tiene que ver con parecido así como una fotografía se parece a nosotros si nos tomamos una fotografía decimos esta es la imagen de fulano de tal hablando en el sentido espiritual cuando Dios hizo al hombre lo hizo lo hizo parecido a Dios no en la parte física no en la parte física cuando Dios hizo al hombre lo hizo conforme a su imagen y semejanza y no siempre tiene que ver con algo que topamos palpamos porque a veces la gente dice es que tenemos ojos tenemos manos tenemos pies por eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios por los animales hay muchos animales que tienen ojos hay animales que tienen manos pies, orejas como nosotros y no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios así es que la imagen de Dios en el hombre no tiene que ver con el aspecto físico a que tenemos pies, manos porque muchos animales tienen pies, manos ojos, ojos, oídos entonces la imagen de Dios en el hombre no tiene que ver con lo físico tiene que ver con lo espiritual Dios hizo al hombre con la capacidad de relacionarse con él eso no tienen los animales Dios dio un espíritu al hombre capaz de relacionarse con él el hombre tiene razonamiento los animales tienen instinto el animal actúa de acuerdo a su instinto el hombre tiene razonamiento la parte más importante querido amigo es que Dios hizo al hombre justo y santo el hombre en su estado original cuando Dios creó a Adán y a Eva lo hizo inocente los hizo inocentes los hizo justos santos así los hizo Dios tenía libre albedrío el ser humano hagamos al hombre semejantemente a nosotros hagamos al hombre justo santo bueno capaz de relacionarse con nosotros esa es la imagen de Dios en el hombre sin embargo querido amigo esa imagen de Dios en el hombre fue dañada a causa del pecado el pecado pervertió al hombre lo degeneró distorsionó la imagen de Dios en el hombre ya el hombre no es tan bueno y justo aunque muchos políticos hablan de justicia pero la mayor parte es una bola de rateros sin vergüenzas pero hablan de justicia y exigen justicia para ellos pero desgraciadamente no para los demás así es que la imagen de Dios en el hombre fue distorsionada a causa del pecado Adán y Eva en su libre albedrío decidieron voluntariamente desobedecer a Dios y sus ojos se abrieron al mal la imagen de Dios fue dañada en el hombre ya el hombre no era tan bueno tan santo como Dios lo hizo originalmente se distorsionó la imagen de Dios en el hombre a causa del pecado veamos ahora como el hombre vive el hombre mata roba hay adulterio hay robo hay engaño hay maldad hay guerras hay odio hay venganza la imagen de Dios en el hombre ha sido afectada dañada distorsionada así es que la justicia la santidad que Dios puso en el hombre fue dañada a causa del pecado se afectó la imagen de Dios en el hombre ahora el hombre camina en desobediencia en pecado en maldad dañó la imagen de Dios el hombre teniendo la capacidad de ser feliz de vivir en paz vivimos con problemas con conflictos en el matrimonio con nuestros hijos nos relacionamos con violencia somos egoístas somos envidiosos algunos algunos deciden emborracharse drogarse vivir la vida a su manera de una vida en una vida de pecado de maldad hemos distorsionado la imagen de Dios en nosotros la moral ha cambiado la justicia ha cambiado el hombre ha dañado la imagen de Dios a causa del pecado en vez de parecerse el hombre a Dios el hombre se parece al diablo siguiendo el pecado la maldad la rebelión contra Dios la desobediencia así es que nos parecemos más al diablo que a Dios esa es la realidad el hombre en vez de buscar ser semejante a Dios el hombre busca ser semejante al diablo el diablo es pecador el diablo quiere que mates que robes que adulteres que mientas el diablo quiere que tengas odio amargura resentimiento que te relaciones violentamente y el hombre está siguiendo esa imagen la imagen del diablo y muy poco se parece a Dios la imagen de Dios en el hombre querido amigo casi ha sido borrada en la actualidad es importante querido amigo que empecemos a conformar la imagen de Dios en nosotros decidir querido amigo vas a conformar tu imagen a la de Dios o a la del diablo a quien te pareces a Dios o al diablo si engañas a tu mujer si mientes si robas si fraudeas no te pareces a Dios Dios es justo es santo es bueno esa imagen ha sido dañada en el hombre el hombre más bien se parece al diablo el es mentiroso el es ladrón el es homicida el es engañador el es el que peca desde el principio y cuando tu y yo pecamos estamos siendo conformados a la imagen de Satanás no a la imagen de Dios que nos creó es tiempo de recapacitar querido amigo es tiempo querido amigo de seguir a Dios de imitar a Dios Dios quiere que su imagen sea restablecida en el hombre ese es el propósito de Dios que su imagen se restablezca en el hombre que seamos semejantes a Dios en justicia en santidad en obediencia en humildad y todo eso por medio de Cristo es logrado a eso vino Cristo querido amigo dice Colosenses 3 10 y revestió del nuevo hombre el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno revestido del nuevo hombre el cual conforme a la imagen del que lo creó es importante que la imagen de Dios en nosotros sea restablecida por medio de Jesucristo por medio de Jesús el hombre va siendo conformado a la imagen de Dios veamos a María Pedro Juan se parecían a Dios personas humildes santas justas ejemplares la imagen la imagen de Dios se fue conformando en ellos María Magdalena vivió en pecado en adulterio en desobediencia pero se arrepintió y entonces la imagen de Dios se fue restableciendo en María Magdalena ya era justa ya era santa era diferente Dios quiere que su imagen sea restablecida en nosotros tenemos que arrepentirnos entregar nuestra vida a Dios anhelar anhelar lo justo lo bueno lo santo seguir la imagen de Dios que se restablezca en nosotros Cristo murió querido amigo en la cruz para borrar todo pecado toda mancha todo lo que nos impida ser semejantes a Dios Cristo murió para borrar todos nuestros pecados para que a través de su perdón el hombre sea salvado y la imagen de Dios restablecida en la persona arrepentida que empieza una nueva vida conforme a Dios quien lo creó debemos ser vaciados al molde de Jesús debemos ser vaciados al molde para que tengamos la imagen de Jesús Jesús dijo aprendan de mí que soy humilde de corazón la justicia la santidad la obediencia tenemos que imitar de Jesús para ser conformados a la imagen de Cristo y que la imagen de Dios sea restablecida en nuestra vida el verdadero cristiano está siendo conformado a la imagen de Dios que lo creó por medio de Jesucristo él ya pagó por ti querido amigo él quiere borrar esa imagen que tenemos del diablo causa del pecado él derramó su sangre para borrar todos nuestros pecados y que ya no nos parezcamos al diablo en mentira que andemos en nueva vida una vida que anhela y busca a Dios y que quiere ser semejante a Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza vino el pecado distorsionó la imagen de Dios en el hombre pero vino Cristo y por medio de Cristo tú y yo podemos ser restablecidos a la imagen de aquel que nos creó Dios te bendiga mi nombre es Ernesto de la Torre Martín te invito a que veas nuestros videos en Youtube busca a tu servidor Ernesto de la Torre Martín hay varios videos que hemos subido a la plataforma de Youtube